Yo me levanto y me acuesto pensando Malvinas Mi vida después de Malvinas Siento que era campeón de la mente ¿Sabías que? Las Islas Malvinas tienen importancia estratégica por su posición geográfica al estar ubicadas frente al paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico y por otorgar acceso a la Antártida 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas Por siempre nuestros héroes de Malvinas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Ahora y siempre Argentinas Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Construyendo memoria, ratificando soberanía